El suspendido y polémico alcalde de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán, continúa en las portadas, a pesar de estar alejado de su función, hasta el año 2025, luego de ser condenado en segunda instancia por el delito de difamación agravada. Esta vez, el Poder Judicial lo declaró Reo Contumás y ordenó su captura inmediata a la exautoridad edil de la Ciudad de la Primavera. La jueza Ingrid Pajares Acosta, titular del tercer juzgado penal unipersonal de la Libertad, tomó esta decisión por el comportamiento durante la audiencia. Fernández Bazán no asistió a la audiencia programada para enfrentar una querella presentada por el exdirector del proyecto Wackers de Moche, Ricardo Morales Gamarra. La exautoridad ingresó a la sesión virtual, pero luego de algunos minutos abandonó la sala. De esta manera, la jueza tomó en cuenta su actitud y decidió ordenar a la Policía Nacional del Perú su detención para garantizar su comparecencia a grado o fuerza. Fernández ha acumulado más de 20 actos dilatorios en el actual proceso, entre los que se incluyen la recusación de la jueza asignada la solicitud de cambio de sede judicial debido a la supuesta falta de garantías y constantes excusas de problemas de salud avaladas por certificados médicos que podrían ser considerados falsos. No obstante, no ha sido el único en ausentarse en las diligencias debido a que su abogado también no asistió a sesiones claves. A través de las redes sociales se han difundido fotografías de Fernández disfrutando de las celebraciones de las fiestas por el aniversario de Huamachuco. En el clip aparece bailando las danzas típicas de la localidad. Asimismo, se le visualiza participar de una pelea de gallos, lo cual provocó indignación en la comunidad y levantó más suspicacias sobre sus argumentos de problemas de salud para ausentarse de las audiencias. Por su parte, Morales menciona que la suspendida autoridad ha buscado dilatar el proceso hasta en 30 oportunidades. Asimismo, señaló que de este modo ha querido alargar más las diligencias desde el año 2021. Además, señaló que han tenido diversas estrategias para que finalmente la audiencia sea suspendida. En algunas oportunidades, solo iba su abogado o él mientras presentaba descansos médicos. Hace un mes, el Jurado Nacional de Elecciones denegó la solicitud del suspendido alcalde para retomar sus funciones. Según la resolución número 197-2024, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el Jurado Nacional de Elecciones ratificó su decisión inicial, determinando que la suspensión del alcalde, dispuesta por el Consejo Municipal el 9 de enero del 2023, se mantendrá vigente hasta enero del 2025. El Jurado Nacional de Elecciones argumenta que Arturo Fernández tiene una sentencia en segunda instancia en su contra y que la rehabilitación tras el cumplimiento no impacta en otros ámbitos normativos como el electoral. La resolución hace hincapié en que la causa de suspensión no se fundamente en el cumplimiento o incumplimiento de la pena, sino en el hecho mismo de la imposición de la sentencia en segunda instancia. Por lo tanto, el Tribunal subraya que considerar la imposición de la sentencia es crucial para evitar que autoridades municipales condenadas por delitos dolosos puedan dilatar u obstaculizar el procedimiento de suspensión. La exautoridad también fue criticado por sus constantes faltas de respeto a los periodistas en conferencia de prensa. A pesar de ello, no salió a pedir disculpas ni a pronunciarse por el lamentable hecho. Al mismo tiempo, protagonizó otras escenas lamentables en discusión con su regidor. ¿Y tú qué opinas sobre la orden de captura en contra de Arturo Fernández tras declararlo reo con Tomás por su comportamiento? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!